Música Que rollo chapalones Pues aquí estamos en un nuevo video Acá vamos a hacer el video del día de hoy Pues ahí esta la cherocona Este, el video del día de hoy Nos retaron a unas carreras El Team Bolas Este, les dijimos que Fierro, que todo bien Entonces, ahorita estamos aquí Medio alistando los carros Eh, aquí esta mi Civic Es ahí, le vamos a hacer Unas cosas ahorita, porque Como pueden ver, mi carro Esta completo Esta completisimo Pesa como 1500 kilos Y allá esta el del Miller Se le esta cambiando También la transmisión Creo que le esta cambiando el Chapo Y Y Aquí tenemos el K24 Que ya le vamos a hacer Pues ahorita van a ver Este, este me hizo cambiarlo Le pusimos este con nata Aquí esta Y ya le calamos, porque anda fallando la bomba De la gasolina De la gasolina Es una 4.50 Pero se la vamos a La no traemos aquí Para probar Tengo que tener el polarizado Porque no se ve ni madre Y bueno ¿Qué vamos a hacer en el video? Pues Para que no se va a hacer Máximo Subiendo el bus Para no tener que cambiar el resorte Vamos a hacerle un HALLE Y al bus controller Porque es un pedo Westgate entonces necesitamos subir libras ahorita estaba con gasolina de carrera estaba a 12.5 libras y corrimos 11.90 y pues con las palancas así atorándose que vamos a hacer pues vamos a subir libras vamos a ver si alcanzamos las 16, 18 libras no se si 20, ahorita ver que dice el chapo como que le vamos a dar 16 o 18 es un video para youtube que rollo amigo que show? ah estoy diciendo que nos pusieron un reto el día de hoy por no venir a presentar le digo que le digo que no sirve la bomba que ahorita le vamos a poner un tanque externo vamos a hacerle un halal bus controller para subir libras y le vamos a llamar los inyectores a Miguelito para checarlos también entonces le estaba diciendo a la raza que vamos a subir libras pero que todavía no se cuantas yo yo pienso que unas 18 o 20 tanto? si de una vez y caliente si vamos a tratar de subir de 18 a 20 libras de 12.5 que trae vamos a subir hasta 20 yo creo 18 yo creo que 18 esta bien este oye wey le vamos a bajar mas aire a las llantas o asi? vamos un poquito de los contro y bajar un poquito de aire a las llantas si pues ya escucho a dan chapilde jajajajajajajajaja kecho po? que meta la transmisión que anda ya? ready? ya trae la camiseta bien puesta miren hay wey Ya está me está dando seda Aquí también Pues bueno Ahí está el rollo, vamos a esperar que llegue el borrego Para empezar a hacer los cambios En este bebé Así que nos vemos, bye Caballos no les grabé porque fueron varias cosas las que ya se hicieron Los pueden ver Aquí está el tanque que vamos a utilizar Para la gasolina de carreras Provisional Ahí está la gasolina Aquí anda una bomba Externa Walbro Ya le hice unas conexiones al borrego Y ¿Ya quedó ahí borrego? No, no, falta ni todavía Falta Y pues bueno, ya estamos Ya son las Siete A las siete empezaba Ahí el A las siete empezaba Las picas, son picas No es evento como tal Se pusimos los rimas Más livianos Mandamos pedir pizza Porque andamos muriendo de hambre Ya No hemos comido por cierto Ay wey Y por acá anda con pajera Este es su Se trae un B20 Honda Civic Coupe ¿Qué año es wey? 2,000 bro ¿Cuál? 2,000 2,000 Te entendí 10,000 Aquí le anda cambiando La bomba Me jodí a la verga Y pues bueno Vamos a llevar la sheroqui También Con la herramienta Miren hijo de su puta Madre Con la herramienta y demás Y pues Ahorita Ya me lo queda este pedo Le falta acá En la parte de enfrente Oye ¿Le van a dejar ese ahí wey? ¿Ya? ¿Para ir viendo o qué? ¿Cuál? Ese es el marcador ahí En el vidrio Ah no sé Esa es que hay que echar por los dos Vamos Bueno pero no te enojes Borrego No que te sale a la verga Ve las pinche horas que son Tú verga A las 3 de la tarde Llegaste aquí Y lo llegaste ya con Fidel Verga hace rato Ahí está el fotón Que estaba adentro Si Está puro conocido ahí wey Puro carro Ay wey Que triste el subwoof Debe el conexionerío Ya lo vamos haciendo Mira ¿Y eso? Pura adaptación Es lo que hay Es lo que hay Ni cuando era pobre Uff Ese va a ser el viejito Ahora no Pendejazo Que dijo eso Chavalones pues Aquí estamos ya Llegó el chapito Hace un baño ¿No? Hijo de tu pinche madre Te puso guapito Pusiste guapito pues No pues si venías allá De la Quinta Verga De la Victoria Por allá Chala Bueno miren ahí está el pedo Aquí está la compu Y vámonos Bye Pues aquí nos muera la pista Pienche no detecta el parque Vámonos Bye Chavalones se va a cambiar la gota Chorizo 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 ¿Para echar todo? Si a gusto Mira con la que la vamos a sacar Ay wey Mira que bonito anda Chorizo 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 No sabía que estaba tan betarro ¿Quién? ¿De mojita? De Vicky Realmente el Ricky no está tan betarro Parece que está betarro Se ve bien viejo Mira que me queda así como Pero más todavía el Miller A la verga Para viejito el Miller Mira el flow Miller ve los vergas que este gordo Para que te ve más viejo Oye Chapo si va a haber que hacerle un relé De la bomba a este carro Igual que el mío El mío también hace Y la aguja está así pues Pero bien diferente Chapo No si un chingo ¿Le pisaron ahorita? Si pero leve acá Pero se va rico rico ¿Si se va rico? A 10 A 10 Y el marcador Subió como de 50 De 45 ¿De 45 está más o menos? Y se viva 35 cuando le pisamos nosotros No, ahora llegó para arriba Todavía me cargaba bien las libras cuando Algo bien La que si Speed Factory dice Tanque Porreo Factory Foxy Foxy Factory Mira que te está Estar no se puede Yo le Toma lo que el desuello Con el dente que te di gordo A lo justo püe Oye ahí cargó el programa algo porque Si, si De acá de Sanela Hello Ay wey Hello Deja el show Y acá estamos wey En el octo acá ya para llegar a la A la Me sorprendió el día de hoy ¿Cómo se dice? Jajaja 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 Ahora sí ¿Ya salió? ¿Ya salió? Ya wey ¿Tiene escuda? A ver, oye Pero háblale al Miller mejor wey El Miller trae el distribuidor wey Andale lavado antes de llegar para acá Andale por el progreso Ay, Miller A ver Qué paciente Miller wey Nosotros andamos para acá con la pica nueva Escúchale ¿Qué le pasa? Sí wey Cerro colorado Ejate Ejate Está por despasada wey Es que no traemos tanto Traemos un sedazo ahí No está el distribuidor A ver, Miller Sale Ahora sí Mira qué bonito se puede ver El líquido azul ese Échale, échale, échale Échale Sí Tienes como 200 pesos De hecho No, esta fue en dólares Porque te la trajiste Ah, es cierto Es dólares ¿Ya te enteras? Sí, compa No te entiro Que un arroz Ay, la verga Quiero que Eso ahí se va a ver El Lough Ah, el Lough Ah, ah Cuando veas que tú Quedé este ahí La quitamos en el Lough Que me ha pedido los duros Qué bonito es lo bonito esa Sí Sí Qué Qué Un water Y ahí vamos a comprar Ya lo compramos Un agua Quieres que le compres Ya compré agua también No, porque quiero también Un agua Compré botellitas 24 ¿Sabes, amigo? Que aquí ¿Cómo está el show? Oye, esa, amigo, para que sea poquito ¿Listo? Sí, esto Sí, el vino se levanta Ajá Ya, salió un carguero Ay, güey Ay, güey Ay, güey Más de 90 Ahí te dije No es que tienes que estar llevando Ay, güey Párate Al bebé No, no le digo No, mami Pasa por los pies Llega Ya, hermano ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¿Subió o no? 17. ¿Pico de 17? ¿Cuántame este? 16. Pego un piquito de 17, pero... ¿16? ¿Estable? Sí, sí, estable. ¿Y cómo es la tía? En la segunda tira 13. ¿Y cómo es la tía? Bien, güey. Bien. Vamos a echarle gota. Vamos a echarle más cala ahí para que cierre más lo que le hice. Sí. Pero ahorita pararon para llegar. ¿Cómo es la tía? ¿Qué es tarde? Sí. Chavala, pues va a probar primero el borrego. ¿Cuánto va a tirar? 11.7. Digo que 11.4, digo yo. Que lo que le borre hoy, ahorita estamos ahí con el de hielo. Y pasó... ¿Cuánto hizo? 12.10. Pero pasó, listo, a la verga salió bien. 12.10 le dije. Y pasó, marcó, 12.10, mamón. ¿Neta? A la verga de tirar. Diga, la verga. No la vi yo. Y la pinche música me va a cagar el palo con el video. Vamos, hermanos, hermanos, granchos. Vamos a ver qué tal le va. ¿Qué es el barba? Ya me pedí a la peste de la barba. Ah, caraca. ¿Qué es el barba? ¿Sí o no? Chule, chule, chule. Ahí, ¿qué? ¿Qué es el barba? ¿Qué es el barba? ¿Qué es el barba? ¿Qué es el barba? Ahí está. Vamos a ver el tiempo a recorrido de la verdad. Al entrar en el 12.91, tiempo recorrido. ¿Qué fue? ¿En medio valió verga el carro? Está muy lento. Aquí está. Corrió 12.90, yo no lo corrí esta vez. ¿Qué? qué pasó qué pasó qué pasó y barricón en la tercera y cuarta si las libras está equivocado y marca 14 pero ahorita en cuartida marcando y hoy va viendo 14 equipos eran 12 en cuarto pero como está muy rico puede estar fallando esto puede estar valiendo verga eso la salida estuvo bien 172 y 840 y en el otro quiero ver el 1190 y y y y y y y y y Chavalones, no valí verga En los cambios, nadie, todos hemos valido Verga, borrego también Lo que si, como Es que el peso me hace Corrió 12.9 el borrego, yo corrí 12.5 Anda bien, dale, está Anda bien acá Borrego corre 11.12 Sin mucho verbo Borrego Chavalones, pues aquí les voy a dar la última pasada La segunda De plano no quieren dar Entonces vamos a darle Y me voy a agarrar aquí el Conan Me ando ayudando a grabar allá Las salidas, toda la carrera Espero que no se me atore Conan Grábame ya pues Ahí 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 ¡Vamos! 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 ¡Para lo que viene! ¡Vino más pendiente con Brian Meléndez! ¡Vamos! 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 ¡Va a estar en el cobre! ¡Chapo! ¿Qué tienes que decir al respecto? No, todavía no hay vamos Vamos mejorando ¿Cómo corrió? ¿Eh? ¿Cuánto corrió? No me fijé, güey ¿Neta? Es como ahora ha sido 30, pero Yo cambio acá ¿Cómo te veo de onda? Y bien leve, ¿verdad? Pero Blas se me dio a toro, güey ¿Se atoró? ¿No lo pudieron? Es que sí vi que se cayó en segundas 12.30 Entonces voy a volver a dar otra El balas, ¿verdad? ¡Ahora! ¡Ahora, hermano! Dale fuerte, guato Vamos a ver el balas 11.86 ¡Liega, güey! ¡Bueno, casero, hermano! ¿Qué? ¿Hay unidad? Ya está partiendo Chavalones, corrimos 11.8 Bajamos una centésima Pero lo mejor de aquí De todo Es que venimos Con el carro Caminando Y todo bien ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, es grande! Chavalones, 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 ch